¿Quiénes vienen por primera vez? Me alegra. Bueno, Carol y la mamá, las invito para que se vengan para acá. Sara y Manu, para que se vengan para acá también. Eli, no te había visto. Bueno, bienvenidos a SB, Aprender, Servir y Vivir. Voy a presentarlo como tres verbos, porque para que queden la grabación, por si alguien lo va a escuchar, pues por todas las personas que lo van a escuchar. Aprender, Servir y Vivir y también para que ustedes se les quede, ustedes a dónde van. Así como le decían a Santiago, ¿viste vos? ¿A dónde es que vas? Los amigos del colegio. Aprender, Servir y Vivir es un grupo, es una escuela de servidores. Es una escuela de servidores donde venimos a hacer tres actos, tres acciones, tres verbos. Servir, Aprender, ¿Aprender a qué? A tener una relación con Dios. Tu relación con Dios. Tu relación, la relación de Simón, que tiene 17 años, con relación mía, que tengo 42. Listo, cada uno es distinto. Servir, porque todo lo que vamos recibiendo, ahora les decían las niñas de Sanación de Corazón, la verdad no es aprendida, la verdad es revelada. Y cuando uno recibe revelaciones, uno dice, esto por qué no lo sabe mi mamá, esto por qué no lo sabe mi amiga del colegio, ¿cierto, Lore? Esto por qué no lo sabe, ay no, yo necesito que lo sepan. Y eso es dar, uno quisiera darse, dar. Servir y vivir, porque realmente cuando lo hacemos, cuando servimos, cuando tenemos esa relación personal con Dios, entendemos que la vida no será solo dormir, comer, trabajar. No, hay algo más profundo. Algo que uno dice, esto es la vida, esto sí es la vida, esto sí le da sentido. Y empezamos a entender que el gozo pasa a todo entendimiento. El gozo sobrepasa a todo, mis subires y bajadas de mi felicidad. Porque yo a las 8 de la mañana puedo estar feliz, pero a las 12 del día ya no, porque alguien me la voló. ¿Cierto? Entonces no, el gozo pasa a todo entendimiento. Por eso es aprender, servir y vivir, ahí se ve. Después de un retiro, ¿quiénes no fueron al retiro? No fueron. Uno, dos, tres, listo. Después de un retiro, es tan lindo, uno empieza a recibir, ya yo empiezo a recibir por la noche un montón de mensajes. Moni, me pasó esto, Moni, me pasó lo otro. Moni, no lo puedo creer, Moni, no pude hablar. Moni, mira lo que me pasó. Uno dice, wow, qué impresión todo lo que pasa en un retiro. Y siempre hemos visto durante todos estos años que hablarlo, hola, que hablarlo, comunicarlo, lo queremos contar. Siempre hemos visto en estos años, cierto Pauquetos, como que, ay, puedo contar una cosa. Yo necesito contar algo, yo necesito contar algo. Es muy lindo, y hacemos esa sesión, pero ya era una sesión donde estaba tarde, estábamos cansados. Muchos eran, muchos de las mamás y papás ya se tenían que ir rápido. Alcanzaron a hablar tres personas. Una fue la que dijo, pues, es un súper milagro. Los otros dos nos enseñaron algo impresionante, la edificación. Que fue donde hablaron Luzma y Luces, Luigi y Victoria. Eso no sé, eso edifica, eso edifica cuando queremos hablarle a los demás. Entonces, hoy vamos a hacer una sesión de la siguiente manera. Una, porque vamos a hablar. Siempre le he nombrado, he llamado esta sesión de los martes, Dios en la vida real. Dios en la vida real. ¿Por qué? Porque acá vinimos a decir temas de, ¿qué es ser hijo? ¿Cómo manejar la plata? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el miedo? Vida real. ¿Cierto? ¿Cómo es la sanidad? ¿Qué es la fe? ¿Qué son los sueños con Dios? Vida real. Dios en la vida real. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a comenzar. Yo voy a ir, a algunos les pedí el favor, porque no solamente ellos van a hablar, sino que vamos a explicar después lo que ellos hablan. Vamos a traerlo a la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es un testimonio? Y dice, ay, Moni, un testimonio es, pues, que yo me levanté y desayuné. No, un testimonio es algo que llega y te cambia la vida. ¿Pero por qué cambió la vida de esa persona eso? Eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué Dios llega y hizo en esa persona eso y se le cambia? Y hay unos puntos de quiebre cuando vas construyendo una relación con Dios. Cuando vas construyendo la vida con Dios, vas a ver que tú tienes unos puntos de quiebre. No, a mí este año me pasó esto, a mí, ay, eso a mí, yo perdoné a mis papás, me acuerdo que fue en el 2003, yo entendí y eso a mí me cambió. Son unos puntos de quiebre que no solamente te cambian y te dan felicidad y te traen gozo porque llega una bendición, sino que empiezas a entender qué es menguar y qué es que Jesús viva en ti. Qué es menguar y qué es dejar que Dios sea el que escribe la vida. Esos son los puntos de quiebre. Por eso es importante los testimonios y a cada uno nos da una vivencia diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una vida distinta. Mi vida no es igual a la de Aleja. Mi vida ni siquiera es igual a la de Isa y crecimos juntas. Tenemos los mismos papás y no es igual. Pero Dios le da ese testimonio, eso que necesita esa persona, a esa persona. Mira, yo voy a empezar contando uno porque es una de las personas que no están y es de María Clara de Bogotá. María Clara es amiga de Malo en Alondoño y ella tenía muchas ganas de un retiro. Ella dijo, llegó el retiro de ASB, así le dijo a Malo, llegó el retiro de ASB. Llegó, no, yo voy a organizar todo para que yo pueda tener ese fin de semana libre y organizo todo. Y compró los tiquetes y cuando llegó al aeropuerto, los tiquetes estaban mal comprados. Mal comprados. Y ella dijo, ¿qué? Necesito otro tiquete, otro tiquete. Re caros y no había nada porque aquí había un concierto. Nada. No me importa, me voy en bus. Se fue para el terminal y no había bus. Y era ese anhelo, ese anhelo de ella, esas ganas. Y ella dijo, yo tengo que llegar a Medellín, yo tengo que llegar a, así uno debería ser con Dios. Así. Así uno debería ser con Dios. Yo tengo que llegar a Medellín, yo tengo que llegar, yo necesito ese retiro, ya se llegó el momento. Yo, allá voy a recibir una bendición de Dios. Y llegaron unos venezolanos en la terminal y dijeron, pa' Medellín. Y se montó. Y ella dijo, Dios, usted es más musculoso que todos. Ay, no, yo escuché eso y yo, ¿qué? Se montó. Se montó. ¿Como en un chivero? Sí. Y dijo, me sentía como pasando por el hueco para Estados Unidos. Así. Se montó. Unos venezolanos cualquiera. Ay, no, yo quedé pasmada. Yo quedé pasmada. Y tú viste, ella como recibió el retiro. Ella lloró. Ay, no, tan linda. No, ellas eran, ellas son otras. Ellas son unas hermanitas de, amiguitas de Estefi. Y se montó. No, es que yo todavía no caigo. Y dijo, y olía a marihuana. Y del bus bajaron un ladrón. Era una buseta. Diez. Y bajaron un ladrón de la buseta donde estaba. O buseta o bus. O sea, sí, se sentía pasando por el hueco. Pero llegó. Llegó. Ella sabía que ahí, mira, siento presencia de Dios. Ella sabía que ahí iba a tener un encuentro con Él. Iba a recibir una bendición con Dios. Me dan ganas de llorar. Ay, yo lloré en el retiro. Yo voy a llorar aquí también. Pero es que yo lloro exponiendo. Yo no lloro nunca, pero lloro exponiendo. ¿Cierto? Así debería ser uno cuando uno va a buscar a Dios. Uno sabiendo que ahí es donde va a recibir la bendición. ¿Y por qué para mí es un testimonio? No, para mí es un testimonio. Es un testimonio. Porque es. Una vez lo decía Azucena, me lo enseñó hace muchos años. Moni, busca a Dios como si un hijo, como si buscaras un hijo perdido en la mayorista. Busca a Dios así. O sea, como una loca. Con ritmo de loca. Así debería buscar uno a Dios. Y es un anhelo tan grande, tan lindo, tan lindo. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que el anhelo lo pone Dios. Y hágale caso a ese anhelo. Uno no recibe. Uno no es capaz de producir ese anhelo tan fuerte. Uno solo. Uno decir. Me monto en una, como pasando por el hueco para Estados Unidos. No, no, no. Uno le coge el miedo. No, Dios a uno le da la valentía. Y le doy el valor y vaya pues búsqueme. Vaya pues búsqueme allá. Y le dio el valor y ella lo entendió. Ella dijo, Dios me dio un anhelo. Yo necesito buscar a Dios. Y es un anhelo sembrado en uno. Es un anhelo que se siembra. Y ella lo entendió. Y si en ese momento no lo entendía, hoy debe entenderlo. Que uno no produce los anhelos. No, 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 de esa manera, con esa fuerza. Montarse en una buceta. Diez horas. Con unos desconocidos. Y llegó. A las diez de la mañana. Desde las diez de la noche a las diez de la mañana. Y Dios te dio. Y aún no Dios. Ahora quiero ir a lo que decía al principio. Cada testimonio es una enseñanza. Y es una enseñanza que cada testimonio daría para una prédica completa. María Clara nos enseña. Y acuérdense de María Clara siempre. Dije el nombre. Uno nunca dice nombres, pero dije el nombre. Manuel. Cuando estén en la cama y quieran hablarle a Dios o quieran leer la Biblia, acuérdense de ella. Porque la Biblia la tenemos acá. En la mesita de noche. O en el morral. O en el comedor. O en la biblioteca que está en el otro cuarto. O en el celular. Y uno debería con esas ganas, con ese anhelo. Ir por ese encuentro. Ella llegó. Y tuvo una revelación muy importante en su corazón. Que ella no sabía que tenía un dolor. Y Dios se lo mostró y la sanó el dolor. Y yo me acuerdo que yo la vi llorando y llorando. Y yo no sabía quién era. Y yo, pero quién es ella. Después pregunto por ella. Ella, ella, ella. Porque yo, y uno ve ese dolor de, uno ve diferentes llantos. Uno sabe entender ya diferentes llantos. Cuando es un llanto de dolor, un llanto de felicidad. Un llanto porque Dios se te presentó. Ahora Sara y me decía, yo lloré un minuto, pero con una fuerza. Era de felicidad. Cuando es un llanto de, porque hay una revelación, hay un dolor que Dios quiere sanar. Y qué hermosura. Y yo quiero que el testimonio de, de, de ella se nos quede en el corazón. Porque cuando estemos en la cama, cuando se nos acaba el día y ni siquiera le hemos dicho al padre, hola, nos acordemos de ese viaje. ¿Por qué uno no lo hace? Y uno dice, ay, mañana. Y me duermo. ¿Cierto? Ay. Mis amigos están allá reunidos. Mi iglesia doméstica está allá reunida. No, después. Pero si uno busca gracias con ese anhelo, él va a responder a ese anhelo. Y créame que si usted siente un anhelo, así se le esté haciendo el loco, pero usted siente un anhelo, ese anhelo no se lo está produciendo usted. Porque uno, uno es malo. Uno tiene maldad. Ese anhelo lo produce Dios. Lo sembró Dios. Solo que usted con su maldad se le está haciendo el loco. Pero ese anhelo lo produce Dios. Dios siembra un anhelo en el corazón. Y ella lo escuchó. Y viajó. Con toda la fuerza. Muy tesa. Me le quito el sombrero. Me lo quito. O sea, se montó. En un... Nunca me voy a olvidar de eso. Se montó ahí. Y viajó y tuvo un encuentro con el padre. Y si a uno le dijeran, te venden una pastillita de la felicidad en la India y te vale tal, y va y viaja hasta el otro lado del mundo. Usted ahorra y se va hasta el otro lado del mundo. Porque es una pastillita. Y aquí Dios nos está diciendo, estoy al lado tuyo. Estoy en tu celular. Ahí está mi palabra. Estoy en el nocherito tuyo. Al lado de tu camita. Hablame cuando vas en el carro. Ahí estoy. Porque soy sencillo y soy poderoso. Y lo vimos con el testimonio de Lady. Sencillo y poderoso. ¿Cierto? Y el testimonio de Lady que luego lo va a contar. Para los que no estuvieron, fue Dios enderezándole la columna. Y fue guau. O sea, guau. Porque es unción de la misma iglesia reunida. No es hermoso. Y ayer, otra de las cosas que quería hablar, porque miren que cada testimonio es una prédica. Cada testimonio es una charla. Un testimonio así es una charla completa. Tú hablando de esta chica María Clara, ahí mismo se me vino la cita bíblica de la mujer que está buscando el drama que se le perdió. Le barre la casa y arregla todo desesperada para buscar la monedita que se le perdió. Y reúne a las amigas y hace una fiesta cuando la encuentra. Así debería ser vuestra búsqueda desesperada por Dios y el gozo del encuentro por Dios. Muy bien, así. Y me acordaste de otra cita, la que decimos en sanación de corazón, cuando ella va donde Dios y le dice, saname, es que, ah, sana a mi hija, mi hija. Y Jesús como que, para probarla, le dice, ¿y por qué? Si yo no vine por ti, yo vine por mi pueblo. No me importa. Pero ¿y por qué le va a dar las cosas a los perros? Hasta los perros comen las amigajas, démelo. Y dijo, listo, qué mujer, qué fe la que tienes. Esa es la fe de María, esa era la fe de María Clara. Tenga su milagro. Manu, te felicito. Porque es un fruto. Porque tú le hablaste de Dios. Y es un fruto eterno. Y ella se encontró ya con otra amiga del colegio y más feliz se puso. ¡Ay, qué linda! Ayer me decía, ayer nos decía, ahí está a Manu y a mí, una mujer. Y eso ya es otro testimonio. Y ella decía, esta semana entendí quién es Jesús. Y ella tiene problemas muy tesos, que Dios se los va a sanar. Dios los está sanando y los está arreglando ya. Y ella nos lo mostró. Pero cuando ella dijo, ya entendí quién es Jesús. Yo dije, ay, ya, descansé. Eso, ya. Yo dije, no, ya. Ya, ¿qué me has dicho? ¿Entendés quién es Jesús? Ya. Ya tenés la bendición lista. Porque por Jesús, tú puedes tener todo. Por Jesús, tú tienes la salvación, el Espíritu Santo, los regalos de la cruz. Y ella decía, y en el retiro entendí que era tener fe. Ya. Miren esto, miren esto. Una vida que recibió a Jesús y que entendió que era fe. Ya. ¿Cierto? Uno dice, ya. Ahora el Padre ya va a empezar con ella un camino donde va a empezar a tener bendiciones, revelaciones, regalos. Porque cuando uno realmente entiende el sacrificio de Jesús, no dice, ya. No, no, yo no lo voy a desmeritar. Es que es el sacrificio de Jesús para mí. Y eso daría otra plédica completa. Es el sacrificio de Jesús en mi vida. No, no, yo, ¿por qué? ¿Quién dijo que yo tenía que tener miedo? Si Jesús ya se murió por el miedo. ¿Quién dijo que yo debería estar insegura, desconfiar? Si ya Jesús dijo, ay, me morí pues para nada. A ver pues, recibí pues mi herencia. ¿Vas a recibir mi herencia? No. Cuando tú dices, ¡ah! Yo como estaba de ciega que yo no entendí que era esa herencia en mi vida. ¡Ah! Ahora sí. Ahora entiendo que hay esperanza. Y vuelven, y se llegan, y te llegan a ti todos los frutos del Espíritu. Llega la fe, el amor y la esperanza también. Y andar en la vida con desesperanza es horrible. Andar en la vida sin esperanza es lo peor. Sí, como en tinieblas. Como que no, pues sí. Como que viento se morir. Exacto. Y llega un problema, me quiero morir. Y llega otro problema, también me quiero morir. Y llega otro problema, no, que también me quiero morir. ¿Cómo? Ah, eso. Ah, muy bien. Y no llegan los problemas. Y también me quiero morir. Un sin sentido, un sin problema. Exacto. O así. Entonces, cuando llega Jesús, y una persona, cuando ustedes le hablen a una persona, y a eso me quería ir, me quería ir por este camino, con este testimonio. Cuando le hablemos a una persona, hablemosle quién es Jesús y pidámosle al Padre, pidámosle al Padre que le dé la revelación de quién es Jesús. Porque ahora lo decíamos, porque ahora lo decíamos allí en el grupo, la verdad no es aprendida, la verdad es revelada. Por más que uno le hable a una persona, Dios es el que da la revelación, pero Dios usa y te permite ver, te hace copartícipe de su plan. Te hace copartícipe de ver que Dios, Dios me está permitiendo ver. O sea, cuando uno escucha ese montón de testimonios, yo le decía a Nati Quintero, que ella se trasnochó conmigo, mirando todas las cosas que las personas, los compañeros, y me dijeron, y otras diez personas inscritas, y yo, ay, a mí me van a acabar allá. Tienen que salir a mercar, tienen que, pero Nati, hay que decirles a todos sí. A todos sí, porque es Dios revelándose en una persona. Hay que decirles que sí. Yo le decía a Nati, mira, alégrate. Es que eso es un testimonio donde Dios dice, ay, me permitiste ser copartícipe de tu plan. Qué privilegio. Qué privilegio. Era las dos de la mañana y tenía que madrugada. Pero lo hizo con mucha gloria y mucho amor. Entonces, todo. Yo estaba loco, yo estaba loco. Lo primero hasta lo último, no lo vamos a descansar. Así como ella habla. Así como ella habla. Entonces, todo eso es donde uno dice, ok, aquí esta persona que tiene tantos problemas recibió a Jesús y ya tiene fe. Ella dijo, entendí que es la fe. En mis cincuenta y algo años de vida, entendí que era la fe. No dice, no, ya. La vida está lista. ¿Cierto? Uno dice, ¿cierto, Dani? Uno dice, ya. Listo, esta persona, listo Dios, ya va a ser con ella. Cuando pescamos, cuando le hablamos a alguien, eso es por lo que deberíamos velar. Velar por eso. Yo quiero que, voy a darle primera palabra a Juan Esteban y luego a María Alejandra, que nos van a contar algo. ¿Quieres estar ahí o tú quieres sentar acá? ¿Quieres sentar? Está caliente. ¿Ah, sí? Sí, así. Sí. Listo. Buenas noches. Bueno, eso me tomó un poco por sorpresa, la verdad. Moni me escribió ahorita, faltando 10 para las 7. Moni siendo Moni. Para que, es lo que mejor sale, así es. Me encanta, yo ahorita, y yo, bueno, Esteban. Y me escribió, yo estaba por ahí haciendo una vuelta y hasta llegué tardecita, gracias. Y bueno, me pidió que contara como un testimonio de lo que había vivido en el retiro, sin saber si había un testimonio. Pero sí hay un testimonio, sí hay un testimonio. Bueno, definitivamente quisiera como contarles un poquito quién soy yo, para que entiendan un poquito como lo del testimonio. En realidad son como tres testimonios que me pasaron en ese retiro. Voy a intentar resumirlo para darle la palabra a María. Yo soy médico de aquí de Medellín. Soy especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque en Bogotá. Y soy somnólogo y psicogeríatra en Barcelona. Hice esas dos maestrías hace como unos tres años. Buenas. Eso se los cuento no para presumir, sino para decirles que siempre me he dedicado pues a atender personas con muchas, muchas, muchas dificultades emocionales. Pues veo todo lo que ustedes quieran, drogadicción, gente con psicosis real, gente con unas depresiones muy severas, intentos de suicidio, suicidios consumados pues en la cara. Hay gente que se ha matado delante de mí. Y realmente pues ser psiquiatra en este siglo es, después de pandemia, pues eso ha sido una cosa muy compleja. Realmente todas las consultas por psiquiatría aumentaron de forma muy exponencial. Y cuando conocí a Dios, o sea, yo siempre busqué como la solución en el dolor emocional, en la medicina, en la psiquiatría, en los medicamentos que de pronto muchos de ustedes conocen. Y definitivamente cuando conocí a Dios en el 2019, pero especialmente acá en el 2021, hace muy poco, empecé a darme cuenta pues que la medicina no era en realidad la solución de las personas. Pero así como Luigi habló, a mí también me ha costado mucho servir y no entendía cómo iba a servir, cómo iba a salir del consultorio a servir cuando estaba lleno de pacientes hasta muy tarde. Yo trabajo en una clínica de salud mental en hospitalización, en urgencias y también en consulta externa. Entonces yo decía yo, ¿cuándo, cómo voy a servir? Y finalmente cuando me empecé a estar con los pacientes, me empecé a dar cuenta de que en realidad el medicamento que yo les mandaba, con toda la evidencia pues científica del caso, les ayudaba a dormir un poquito mejor, a estar un poco menos ansioso, a estar un poco menos triste. El que estaba pues psicótico se le quitaban las ideas delirantes, las alucinaciones, todo. Pero a pesar de eso eran personas que seguían con un sufrimiento muy grande y era muy complejo pues en realidad como después de que vos los estabilizabas un poquito clínicamente, ayudarles mucho más. Y veía que los psicólogos se embalaban, que todo el mundo se embalaba. Yo soy de la Universidad del Bosque en donde son psicodinámicos, entonces yo me formé con personas que eran psicoanalistas. Para ser psicoanalista hay que estudiar, hay que hacer terapia cinco años, cuatro veces a la semana con un psiquiatra que es psicoanalista. Y pues por más psicoanálisis que se metieran, los comportamientos de los profes míos eran los mismos, los mismos alcohólicos, los mismos irritables, hostiles, nada cambiaba, o sea en general nada cambiaba. Entonces le preguntaba mucho a Dios que yo cómo podía servir y me mostró algo antes, vengo sirviendo un poco antes dentro del consultorio. Y ahora después del retiro pues ha pasado muy poquitos días, pero creo que ya estoy sirviendo más. Es extraño que un médico psiquiatra te hable de Dios, es muy extraño, de hecho en realidad no tengo compañeros psiquiatras que sean creyentes. Y pues qué más que uno luchar con el dolor mental de una persona para hablarle de Dios y decirle que la sanación está ahí, o sea que el medicamento no, yo no creo que uno se pise las mangueras con Dios, pues uno puede seguir medicando a algunos pacientes que tienen problemas muy significativos para disminuir ciertos niveles de ciertos síntomas, pero finalmente la sanación, y les decía mucho, o sea he aprendido a tener un discurso que Dios me ha puesto en mi mente, como bueno, usted puede meter todo el análisis que quiera, todas las pepas que quiera, toda la psicoterapia que quiera, pero finalmente la sanación interior no está en eso. Y la gente le dice, ah, ¿cómo así doctor? Entonces en qué está la sanación. Entonces uno ahí, bueno, ¿usted cree en Dios? Ah, no, yo no creo en nada. Entonces ahí queda uno como un poco embalado. Pero la mayoría cree, pero no cree en la iglesia. Es una verbalización muy frecuente de los pacientes, que le digan a uno, yo sí creo, pero yo no creo, yo no creo en la iglesia, a mí no me gusta la misa. Entonces uno se empieza a meter por un lado de, bueno, yo te invito a que conozcas de Dios, tal cosa, hacerlo como quieras en un grupo. Y finalmente la gente, pues, con la posición de uno de psiquiatra, de pronto le creen, la verdad le creen a uno bastante. Y he tenido muchos pacientes que terminan después diciéndole a uno, me pasó esto y fui a tal grupo, fui a tal iglesia. Y ha sido muy bonito porque son pacientes, se me notan que estoy, estaba en la moto con ese chaleco muy fuerte. Bueno, entonces, primero que todo, eso ha sido un servicio que he estado empezando a hacer, también he empezado a orar por algunas personas de mi familia y ese es como el primer testimonio sobre servicio que por fin encontré. Algo yo decía, pero es que quién más tiene la oportunidad que yo, que veo pacientes con depresión todo el tiempo, con ansiosos, con problemas del sueño. Entonces, pues, primero eso ha sido muy bonito. El segundo testimonio es sobre mis papás. Todos creo que los vieron en el retiro. Son muy similares a mí. Mis papás son personas que tienen un trastorno alcohólico impresionante. Consumen alcohol desde que yo nací. Y esa fue, pues, como la, en la familia que yo nací, de un consumo excesivo de alcohol y de violencia física y verbal en la casa. Todo el tiempo, pues, estuvimos como en esa situación. Mi hermanito es, un hermanito que vive en Barcelona, es alcohólico y también consume drogas. Y aquí estamos otros dos hermanos. Mi papá siempre ha sido una persona muy reacia a todo lo que tiene que ver con Dios. Y finalmente, aquí en el grupo, una vez, no sé si se acuerdan que mi mamá alzó la mano. Ella estaba imprudente. Entonces, le dije, muy genuina. Entonces, le dijo, Pablo, usted, 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 cómo dice que, que la revelación, que le baja a uno. A mí no me baja nada. Entonces, sí, ahí. Entonces, Pablo le dijo, no, pare. Y bueno, y después oró por ella. Y a mi mamá no le pasó nada. Pero mi papá sí, al más incrédulo. Se fue para atrás. Y bueno. Y finalmente, Pablo les ha dicho mucho que los que mi papá va a arrastrar a mi mamá, pues, no han dejado de tomar, la verdad. Y incluso el día antes del retiro, mi mamá tocaron la puerta a las 11 de la noche en mi casa. Y yo abrí la puerta y era mi mamá descalza, con sangre acá, borracha y descalza. O sea, se había subido de la casa de mi papá caminando hasta la casa mía. Que porque habían tenido una discusión estaba borracha. Finalmente lloré por ella y vi que, ¿qué podía hacer? Y yo, no, mami, ya Dios te tocó, ya Él va a hacer algo con vos. O sea, yo no sé, pero ya estás en el proceso, ya, 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 o sea, ya estás en el caminar. Todavía no lo ha dejado, pero realmente el retiro a los dos los marcó mucho. No sé si los vieron, pues, pero especialmente mi papá era una cosa impresionante. Tuvo unas revelaciones muy bonitas. Y para mí era impresionante que mi familia pudiera conocer de Dios. Entonces, bueno, vamos en otro, en ese proceso. Falta mis otros dos hermanos. Yo soy el mayor, el menor que tiene 29 años, está en Barcelona. Y el otro está en, aquí en, en Medellín. Y ese, pues, ya vino incluso dos veces aquí y nos reímos mucho. Me dice, ¿cuánto te pagan por feligrés? Yo le digo, Pablito, 170 mil pesos nos dan a cada uno por feligrés. Y nos reímos. Entonces, bueno, como molestándolo, pero yo estoy seguro que Dios, que Dios lo va a tomar. ¿Qué? Sí, así le digo constantemente a mi hermanito, que intenté no volverlo jocoso, pues, para que no sea muy incómodo las cosas. Porque mi papá le contó algo y dijo, ah, ¿cómo así que Dios, que Dios provee? Entonces, que Dios provee cuando no, porque mi papá le contó como, Enrique, el, el, el señor llega a un aeropuerto y de repente no tiene nada y le llega un tiquete como del cielo. Y mi hermanito, sí, venga, vamos para el cine a ver si Dios me va a poner la boleta. Entonces, finalmente nos reímos y yo, y yo lo invité a cine, pues. Ahí pasó. Dios me dio la provisión para mi hermanito. Entonces, bueno, este es otro testimonio. Obviamente, todo eso tiene mucha tela para cortar, pero quise como resumir esos dos y el tercero. Yo solamente lo se va aquí, María, solo un poquito. Es que, bueno, por la crianza que tuve, yo creo que uno, eso tiene mucho que ver donde uno viene, lo genético y los primeros años de crianza. Mi papá fue un hombre muy, muy machista, infiel, impositivo. Lo sacó a mi mamá de trabajar y siempre fue un hombre como que fue muy inseguro y que le generó a mi mamá que no pudiera salir adelante a nivel laboral. Entonces, mi mamá se salió muy joven de donde trabajaba para poder cuidarnos a nosotros. Y papá nunca la dejó tener amigos ni nada. Yo ahora tengo una pareja que todos conocen, que ha venido aquí mucho, Juliana. Me voy a casar con ella el 15 de abril. Entonces, bueno, le propuse matrimonio hace un poco. Y obviamente también he estado en el proceso de soltar, de soltarla a ella. Que es como un proceso que de pronto no todo el mundo entiende o no a todo el mundo le ha pasado porque todo el mundo cuenta muchas historias de sanación de una enfermedad o de que alguien se convirtió. Pero para mí, por ejemplo, soltar el control que toda la vida he intentado tener en todo lo que hago, para mí ha sido muy complejo. Y pues finalmente, Juliana, a mí, yo suelo ser una persona que tiene todo muy estructurado y muy cuadrado. Y cuando algo se me sale de ahí, se me complica un poco la vida. Y Juliana, pues yo la conocí trabajando virtual, en pandemia. Ya luego presencié a un par de reuniones, ya muchas reuniones. Ya un montón de cosas empezaron a pasar. Y yo empezaba a sentir como incomodidad o inseguridad, ¿cierto? Y finalmente, pues, se ganó un viaje a Qatar. En este momento está en Qatar. Por eso no fue, porque se ganó una acción comercial en donde trabajan Bancolombia y se fue para Qatar. Y obviamente eso a mí me generó, pues, una cosa miedosa. Pero después lo fui procesando, lo fui procesando. Y al tercer día, después de que ella me había dado la noticia, justo al tercer día, sentí que Dios como que me habló y me puso el ejemplo de Abraham cuando le pidió a Isaac. Porque ya no le estaba parando muchas bolas a Dios, sino más a la promesa. Y finalmente, al tercer día, de verdad, Dios me habló y me sentí muy tranquilo. Finalmente ya se fue, ahora está ya. Pero en el retiro, yo no sentía todavía una comodidad total frente a eso y me generaba cierta inseguridad. Yo salí del retiro pensando que nada me había pasado con respecto a eso. Y finalmente, cuando llegué, pues, a la casa el sábado muy tarde, sentí, pues, ya muchísima tranquilidad y creo que he podido soltar también. Algo que no todo el mundo cuenta, pero realmente soltar es muy difícil. O sea, soltarle, dejarle a Dios el control de la vida de uno es una cosa muy compleja. O sea, yo creo que todo el mundo, y si uno no hace eso en realidad en la vida, no va a poder permitir que Dios actúe en la vida como uno quiere que actúe. Porque Dios, quiero que actúes en mi relación, quiero que actúes con mi familia, quiero que actúes con mi trabajo. Pero finalmente seguimos intentando en nuestras fuerzas. Y es frecuente, yo llevo casi dos años y yo nunca había pensado en eso. Y finalmente, yo creo que es muy bonito cuando uno puede entregarle a Dios el control de las cosas en su vida. y va empezando a ver cómo Dios va modificando un montón de cosas hoy. Hoy me siento pues súper tranquilo también a ese respecto. Entonces, esos eran como los tres testimonios rápidamente que les quería compartir. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Espertacular! Yo quiero que miremos ese testimonio que nos dice, hizo muy bien la tarea de Santiago Hoyos. ¡Bien! Miren el testimonio de Juan Esteban, qué lindo. Cuando servimos, escuchamos todo el tiempo cosas que le pasan a las otras personas. Entonces, no te quedas con lo que te pasa a ti, sino también con lo que le pasa a los demás. Y eso edifica. Y aquí Juan Esteban nos dijo una cosa que me acordó. Juan habló del servicio. Del servicio. Juan Esteban se atrevió a hablarle a su familia. Y todos, muchos acá me dicen, Moni, mis papás. Moni, mis papás. Moni, ¿cómo hablan mis papás? Dani ya trajo a la mamá, por ejemplo. Y al papá, claro. Y ese es un gran regalo que Dios nos quiere dar. Empezar por la casa. Entonces, usted empieza a hablar. Háblele a los de la casa. Y háblele a los hermanos. Y háblele a los amigos. Y háblele a los que se le atraviesan. Servicio. Y hay algo que él hizo de manera muy genuina. Que es mostrar la miseria. Y es algo que siempre hemos hablado acá. Papá, muestra su miseria. Y el otro se le va a abrir. Usted muestra su miseria. Y el otro le va a contar lo suyo. Y Dios le va a dar revelación. Tenga el corazón genuino a los demás. Y Dios le va a mostrar cosas. Y va a tener revelaciones. Miren qué tan lindo. Juan Esteban me hizo acordar de algo. Cuando faltaban tres días para el retiro. Tres días. No, faltaba más. Ocho días antes. Ocho días antes. Yo le dije a Grupo Fundador. Hay treinta personas inscritas. Y Pablo dijo. Bueno, vamos unas sesenta. Y yo me fui para la casa. Pasaron un día más o menos. No se habían empezado como a inscribir. Porque la última semana fue fu, 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 fu. Impresionante. Dios, antes de que se inscribieran todos. Me dijo. Van cien. Y cien por cien. ¿Cuánto es? Y yo, ¿por qué por cien? Porque detrás de esas cien. Hay cien para cada uno. Y yo, ay, ¿qué es eso tan lindo, Dios? Entonces él me dijo. Van cien money. Y detrás. Entonces, miren qué lindo. Detrás de esos cien. Van cien. Detrás de esos cien. Hay cien. Multiplica cien por cien. Y yo, wow. Todas esas diez mil. Todas esas son las personas por las que estás haciendo el retiro. Por diez mil. Y yo dije. Pero, ¿por qué tan reno? Me dijo. Te redondeo. No te compliques. Claro. En el retiro éramos ciento cuatro. Me redondeó. Cuando uno redondea, uno tiende al más cerquita. Yo dije, claro. Entonces, ¿aquí cuántos hay? Digamos que hay treinta. Treinta por los que Dios tiene para cada uno. Gracias. Los que Dios tiene para cada uno. Por eso cuando decimos. Así sea por una persona, vale la pena. Porque tú no tienes ni idea. Todas las que hay detrás de esa persona. No tienes ni idea. Cierto, si me olvidé la cara de Simón. Y es que, ay. Todas las personas que hay detrás de una persona. Y aquí es una escuela. Es una escuela de servidores. Escuelas que ustedes no se van a sentar toda la vida a calentar la silla. Sino que nos sentamos a escuchar la charla. Y afuera hacemos cosas. Que a todos Dios los ha escogido para servir. Todos los que están aquí le han hablado por lo menos a una persona. ¿Cierto que sí? Todos los que están aquí le han hablado por lo menos a una persona. Claro. Porque son servidores. Dios los puso en un lugar en el que enseñamos a servir. Dios los puso en un lugar donde aprendemos a servir. Por eso me encanta cuando les digo faltando 10. A usted le va a tocar hablar hoy. Claro. Conocieron a Enrique. Enrique que le dijo a Pablo la primera vez. Bueno, señores. 500 personas. Creo que hay como 500. Yo no voy a dar la charla hoy. La van a dar ellos tres. Y Enrique se fue a tomar un café. Y ellos tres se miraron así. No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, no. Sí, ustedes. Y son hoy unos grandes servidores. Asimismo son ustedes. Entonces cuando escuchen un testimonio con el de Juan Esteban, grábenselo. Porque cuando ustedes se sienten con una persona, cuéntenle ese testimonio. Claro, eso es material. Todo lo que hablamos acá no es por contar una historia. Hoy había una charla preparada. Pero ellos eran, ah, no me deje bajar la llama del retiro. Yo, muy bien. No se puede bajar la llama. Y yo, claro, siempre lo hacemos así. ¿Cómo se me había olvidado? Siempre lo hacemos así. Cuando uno escucha todas esas pequeñas llamas que están prendidas. Cuando yo me siento con una persona y puedo decir, es que sí. Yo conozco un psiquiatra que cree en Dios. Y me van a decir, ¿qué? ¿En serio? Sí, cree en Dios. A ver, te llamo lo que te lo soy. Se va a multiplicar el trabajo. Muy bien. Ya me están conociendo. Como el psiquiatra de Dios. Es el psiquiatra de Dios. Es el cuero de amor. Tengo muchas pastoras de Dios. Atiendo a muchas pastoras. Tengo a seis pastoras de Dios. Muy reconocidas. Ay, espectacular. Yo tengo que acercar. Sí, claro. Yo tengo que acercar. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Hablame de Dios Claro Las señoras de Estados Unidos Y finalmente la señora Me dijo, yo la vi este fin de semana No doctor, tengo demasiado vértigo Demasiado, yo mire todos los exámenes Estaba normal Le cambié la medicación Y yo decía, yo le dije, usted cree en Dios Y me dijo, sí, pero estoy muy peleada con él No me hable de él Porque yo llevo diciéndole este vértigo hace muchos años Y realmente nada ha pasado Yo sigo con vértigo Y me dieron muchas ganas de hacer una oración por ella Pero A ver, para mí es muy complejo Teniendo la posición pues Como de psiquiatra y coger a una persona llorarle En la clínica Como que, además que tampoco yo creo que me lo permiten Ni siquiera pues como las directivas de la clínica Pero lo que Dios me dijo ahí Es como ore en su mente Y le cogí la mano a la señora Se la puse acá Y le dije, no, crea Dele una oportunidad Hable más con Dios Ya va a ver que Hice una oración por ella Dentro de mí Y le dije, yo acabo de orar por usted Y Dios la va a curar Y no la va a curar yo Y me fui Y la señora hoy Se levantó súper bien del vértigo Yo no sé pues Si ya va a ser de la clínica Porque la señora es de Estados Unidos Entonces no sé cuánto te tiene que quedar ahí Pero ha sido muy Pues yo estoy intentando hacer eso Coger a una persona y llorarle Pues estando así Me cuesta Tal vez afuera sí lo haría Pero por lo menos les hablo de Dios Y eso ha sido también muy bonito Y ahora poniéndole la mano Poniéndole la mano, exacto Y lo otro que quería contar Que se me había olvidado Cuando hablé de la situación con Pues con Juliana Yo empecé a pensar mucho Que Dios lo pone a uno En una posición donde Solamente tú puedas confiar en Él Donde no tengas otro camino más O sea que ya tus fuerzas estén Ya en mi fuerza Yo no puedo hacer absolutamente nada Y cuando Dios lo pone a uno En esa situación Eso puede ser por enfermedad Puede ser por un montón de cosas En realidad ya uno Si no le queda otro camino Y entiende que el camino es Dios Y se lo entrega a Él Cosas increíbles Empiezan a pasar Y uno siente una paz Constante todo el tiempo Muy bonita De verdad Entonces miren como el testimonio De Juan Esteban A uno le recuerda El servicio Que es servir Dios trajo a Juan Esteban A una escuela de servidores Necesito que se tomen esto Muy en serio Somos una escuela De servidores Juntos como iglesia Juntos como iglesia Aprendemos a servir Juntos 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 No es porque soy yo Solo Mi yo No Es porque yo También veo En los demás Como sirven Como Pablo Sacó a Daniel Y dijo Bueno listo Yo voy a hablar Y sacó Y paraste Delante Todas las personas De retiro Y les hablaste Como nos dice Miren Les pongo allá A un psiquiatra Para que también Lo tomen como ejemplo Cuando les toque Sentarse con alguien Muy duro Si Porque somos juntos Creciendo juntos Como servidores En ese retiro Éramos 100% Y eso que Dios Simplemente era Por darme una cifra Porque Dios Siempre nos ha dicho Si Es que ustedes No son una iglesia Masiva Que tiene tanto Sino que Detrás de cada uno Hay cientos Porque en muchas iglesias De diferentes denominaciones Se sientan a escuchar Y ya Se sientan a recibir Y ya Y la charla de Isa Cuando publiquemos el retiro Lo van a escuchar mucho Esta es mi charla Y se decía en esa charla Yo renuncio a mí Yo renuncio A que mi gordito De acá de la diosa Me ponga colgado Por poder ir a hablarle A alguien Y que me sale la barriga Y prefiero hablarle A alguien Y no ir al gimnasio Por ejemplo Cuando se me interrumpe Es el servicio O sea es una cosa Que tenemos el servicio Y otra cosa Que me dijo Dios Por lo que yo quería Que hoy también Habláramos estos testimonios ¡Ay! La había campo No la había visto ¡Hola! Era Les vas a mostrar El aduelo De donde vienen Les vas a mostrar El linaje espiritual De donde vienen Y lo que yo le di a Enrique Se lo quiero dar A ellos Se lo quiero dar A ustedes Lo que yo le di a Enrique Se los quiero dar A ustedes Porque venimos De ese linaje Y biológicamente Sabemos que eso pasa Biológicamente pasa Yo vengo de un linaje Espiritualmente es igual Es que no Moni Yo soy muy tímida No me importa No importa Se lo aseguro No importa No importa Es tan lindo Es tan lindo Lo que usted siente Que usted va a querer hablar Hablar Y hablar Y hablar Y volver a decir Y a mí me encanta Cuando Luces me dice Bueno y hoy vas a la charla Bueno hoy voy Y me vas a ayudar en sanación Sí, yo te ayudo Me encanta Me encanta Ya se le despertó Esa llama Del servicio hermoso ¿Cierto Luzma? Que es impresionante Entonces Cuando No importa Cuando La personalidad La esencia que tenemos Si Dios te puso acá Y lo voy a decir Con mucha propiedad Si Dios te puso En ASV Es porque te quiere Como un servidor Y detrás de ti Hay cientos Hay cientos Luzma No Bonita Es que iba a decir Algo con respecto También Porque No 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 Yo también tengo micrófono Incorporado No Que yo En el retiro En el momento En que empezaron A hablar mucho De los dones Mucha inquietud De las personas Pensando que pronto El servicio Estaba muy ligado A los dones ¿Cierto? Ah es que como yo No tengo dones Es que como yo No hablo en lenguas Es que como yo No tengo profecía Yo no tengo don de sanación Entonces El servicio Se lo dejo A los que ya lo recibieron ¿Cierto? Y eso no es así Yo les voy a contar Algo pequeñito Que me pasó En estos días Que llegué De clase de Biblia A 10 de la noche Y una amiga Me dijo Pues tenía una amiga En una depresión Súper profunda Ya me había pedido Oración varias veces Por ella Y yo pues oraba Yo ¿Cierto? No a la muchacha Me dijo Esa niña está Desesperada O sea ya Se vio con pastillas En la mano Y reaccionó O sea no para de llorar Yo no sé qué decirle Que me dijo Que si se podía ver Con vos mañana Y yo No, mañana no puedo Pues al otro día No podía Y yo no decirle Que yo le hago Una videollamada Ya Y yo ya no Porque tenía el 1% Del celular Yo déjame Dile que me espere Un momentico Que se cargue un poco El celular A las 10 y media De la noche La llamé Le hice una videollamada La escuché Básicamente lo que hice Fue escucharla Y al final Yo le dije Bueno yo voy a hacer Una oración por ti Listo La niña tampoco Pues una relación Es como Si no Dios Conciencia que Dios existe Pero bueno Y simplemente hice Una oración por ella No hubo lenguas No hubo profecía No hubo nada extraño Una oración Como una oración Que cualquiera Le puede hacer Como a los dos días Me escribe Dándome las gracias Por la oración Y me dijo Yo no sé Qué pasó en esa oración Pero algo pasó Porque desde eso Estoy más tranquila Y descubrí algo Que yo no sabía Y es que la oración Tiene poder Y yo Wow Pues me pareció hermosa Esa revelación Que tuvo La oración Tiene un poder Que yo desconocía Por sus palabras Y vea que ahí No intervino Ningún don Sobrenatural Lo que cualquier persona Puede hacer Simplemente Disponerse al servicio No importa la hora No importa el cansancio Estar ahí Dispuesto A escuchar Porque les digo Básicamente lo que hice Fue escucharla Y al final Una pequeña oración Y ya Eso Muy bien Eso es el servicio María Bueno Bueno Yo me llamo María Alejandra Y Les quería compartir También Como contextualizar Contextualizarlos Un poco De quien soy yo Y mi experiencia Del retiro Yo llegué a aprender Servir y vivir Hace 10 años ya Me siento muy feliz De ver el grupo Crecer Y cambiar Y para mi Los retiros Son un gran regalo Porque no solamente Pues es todo El alimento espiritual Que implica Sino que es un tiempo Para compartir Con la iglesia Y Y ver todo lo que Dios Hace En las personas Que van Entonces siempre Vamos con esa Expectativa De lo que va a ser Dios Específicamente Yo conocía A Dios Por Enrique Yo fui Antes de venir Al grupo A mi me invitaron A una charla De Enrique Ay gracias Y fui Y Y fue muy Y fue muy bonito Porque Enrique Pues hace 10 años Contó su testimonio Y al final Él hacía Una oración Muy cortica Por las personas Pues Era el Dan Carton Habían Más de 100 personas Pero Él llegó A mí Y se detuvo Y hizo Una oración Muy linda Y me dijo Cosas que Solo yo sabía Y yo dije Wow Dios existe Esto es real Y a partir Y Y no Solo eso Sino que Yo luego Entendí Que ese día Fui tocada Por el Espíritu Santo Porque yo no podía Parar de llorar Yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y yo decía ¿Qué es esto tan raro? Y a partir de ahí Me apasioné Por Dios Me apasioné Le entregué Toda mi vida Y Y han pasado Muchas cosas En mi vida Y volver a escuchar A Enrique Fue muy especial Para mí Fue Fue recordar Ese momento Hace 10 años Me llegó mucho Y Y ya les voy a contar Específicamente De De esa De esa charla Que me llegó Hacía por ahí Dos meses Alguien me había recomendado Un podcast Una Unos Unos audios De una Mujer Mamá Mamá De cinco hijos Que en ese tiempo Súper extraño Y ella habla mucho Sobre Sobre la maternidad Y me aplica mucho Para ese momento De mi vida Y ella Dijo Les voy a dar un consejo Por cada día Del mes Léanse un proverbio Para que se llenen De sabiduría Y sepan aplicarlo En la vida Y a mí me sonó Chévere Pero yo dije Bueno Normal Cuando de nuevo Enrique Escobar En su charla Él dijo Empiecen a leer Proverbios Dios diseñó Un proverbio Por cada día Del mes Y son demasiado Prácticos Para la vida Léanselos Y yo dije Bueno ya Segundo aviso Lo aplico Y empecé Empecé A leerlo Y ahí viene Uno de los regalos Más grandes de Dios Yo llegué Del retiro Y al siguiente día En la noche Yo le estaba Cuestionando Muchas cosas A Dios ¿Cómo? Sí Yo tengo un proyecto Estamos aún Pues planeando Soñando Orando Por eso Con mi mamá Y yo le estaba Diciendo Adiós Dios Me siento Como un poquito Estancada En ese proyecto ¿Qué pasa? Yo no sé Qué hacer ¿Qué necesito? ¿Será que La poca inversión Que llevo La voy a librar En tan poco tiempo? Y empecé Con un montón De ideas locas Y empecé A decirle Dios Yo necesito Confirmación Si este proyecto Si es tuyo Y si quieres Que yo siga adelante Porque yo no me quiero Equivocar No quiero Cometer errores Y no quiero Poner a mi mamá A perder dinero Y fue súper bonito Porque yo ese día Hablé mucho con Dios Y le abrí mi corazón Y le conté Todo lo que yo sentía Y al otro día Pues entonces Era mi segundo día Leyendo proverbios Y cuando leí De esas cosas Que leyendo Ese proverbio Me saltó La respuesta Y el proverbio Dice El que es diligente Específicamente Se los voy a leer Como Gracias La versión Que es muy bonita Y fue Y fue la respuesta Entonces Miren Dios Como orquestó Todo Que Una persona Con mucha autoridad Espiritual Para mí Me recordara La importancia De leer los proverbios Porque finalmente Ahí va a estar La respuesta El proverbio Dice Los proyectos Del diligente Resultarán En abundancia Pero todo Apresurado Va a parar En la escasez Proverbios Proverbios 21 5 Y lo que me respondió Dios ahí Fue Tranquila No se afane Ahí va Y sé diligente Y está siendo diligente Pero sin afán Y Dios siempre En muchas oraciones Me había dicho eso Sobre este proyecto Siempre me ha dicho Lento Pero seguro Y siempre me ha dicho Como Poco a poco Crecer poco a poco Y bueno Y fue una respuesta Muy linda Entonces Fue un regalo Muy lindo Del retiro Fue Que en la Biblia Están las respuestas A veces estamos Esperando Que sea martes Para venir A que al final Oren por nosotros Y nos den una respuesta O venir el miércoles A hacer una fila Larga Para que nos den Una oración O llamamos a alguien Que tiene un super don Y hoy quiero decirles En la Biblia Están las respuestas Y Dios nos las quiere dar Y atrévanse a hacerlo Si no es con proverbios Los salmos También Cuando uno se quiere sentir Alentado Amado Consolado Los salmos Es una opción Muy linda Y otra cosa Que tenemos Una ventaja Muy importante Es que tenemos Pues en las aplicaciones De la Biblia Hay muchas versiones De la Biblia Están Las más acartonadas Con el lenguaje Complejo Pero hay ya Muchísimas Incluso me sorprendí Al ver una reina valera Del 2015 Que ya está En un lenguaje Muy actual Que podemos entender Fácilmente Entonces Quedé muy feliz Y yo dije Wow Que regalo tan lindo Que Dios me dio A través de Enrique Es volver a encontrar Esas respuestas En la Biblia Y bueno Eso me pasó Al final Enrique Oró por mí Y me dijo Que Yo era Que él me veía Como un árbol Que Dios iba a fortalecer Mucho en la fe Porque mis Mis ramas Iban a dar frutos Y que ese fruto Eran muchas mujeres Y bueno Yo ya más o menos Sabía Porque Dios había Estado poniendo Muchas mujeres Yo les contaba Que hacía Dos o tres retiros Que yo había estado Yo sentí un llamado Muy fuerte de Dios Que me decía Que le hablara De Dios A ese grupo De mujeres Yo soy ama De casa Tengo dos niñas Pequeñas Y Dios me ha puesto Al lado De mujeres Con un estilo De vida Muy similar Al mío Y Dios me ha dicho Háblales Y hoy ha sido Muy bonito Porque he visto De lo que yo les hablé Y de enseñarles Que es posible Tener una relación Fácil y cercana Con Dios Hoy he podido Ver el fruto De esas mujeres Que se atrevieron A creer Y ya al final Del retiro Pablo Oró por mí Y me dijo Algo Que me impactó Mucho Me dijo Que El enemigo En mi vida Había creado Una enemistad Natural Hacia las mujeres Y si yo miro Mi vida Hacia atrás Yo siempre decía Es que yo me entiendo Más con los hombres Es que yo no tengo Amigas mujeres Es que Es que normal Pues sí Y de verdad Que yo Desde que tenía Más o menos 11, 12 años Yo tenía Una amiguita Teníamos como Una amistad Muy intensa Y esa amiguita Desaparecía Porque Y yo no entendía Por qué Y yo Últimamente Venía cuestionándome Mucho Yo decía Yo no sé Tener amigas Y Dios Me ha puesto Mujeres En este grupo Que han Que han Me han enseñado El valor De la amistad Sari Todos la conocen Ella es demasiado Especial para mí Pero literal Ella es como que Llevas dos días Y no me ha saludado Y yo soy como Ay, fue pucha Verdad Y sé que para ella Es importante Pero en el pasado Yo hubiera dicho Como, ay, no Sí, yo hubiera sido Como, no, no Porque tiene que hablar Todos los días Y Dios A través de ella Me ha enseñado Ese valor De una persona Que está pendiente De ti Que te cuida Que Que quieres saber De tu vida Y hoy entiendo Que había un trasfondo Que Y de verdad Yo no tengo amigas Ni del colegio Ni de la universidad Ni yo pertenecía A ningún grupo De amigas Y a mí eso Me impactaba mucho Y yo decía Pero por qué Es que yo era Muy mala amiga Es que yo no las buscaba Es que yo no les hablaba Todos los días Pero hoy entiendo Que era algo espiritual Hoy entiendo que Que era una enemistad Natural Y de verdad Pasaban cosas Como que De esas cosas Que uno dice Pero porque Si fuimos amigas Pasó esto Porque yo siento Que hay envidia Entre Pues en esta relación Y Y en fin Y fue muy bonito Porque pues Pablo Me dijo eso Y me dijo Hoy Se corta eso En tu vida Porque detrás de ti Vienen muchas mujeres Y detrás de esas mujeres Vienen muchas parejas Y realmente es el servicio Y esta invitación Se las voy a hacer Es el servicio Que yo más he disfrutado Yo conocí a Dios Estaba terminando La universidad Luego empecé Con sanación de corazón Y en esa época Era chévere Pero yo no me sentía Como del todo bien Habitualmente Yo le daba Sanación de corazón A mujeres mayores Entonces No entendía mucho Sus contextos Sus historias Y yo Yo decía Bueno no Pero yo le sigo Hablando de Dios Y pasaron cosas Muy lindas En esa época Pero yo nunca Me había sentido Tan plena En el servicio Como en este momento Que lo hacemos En los matrimonios Y que Dios Me ha puesto Mujeres Que son mamás Entonces Entiendo que Dios Nos usa En ese instante En ese momento De la vida En que estamos Y que Dios Nos da autoridad espiritual Por lo que nos ha enseñado Y por lo que nos ha Nos ha permitido Aprender Y hoy Pues mi servicio Con mi esposo Nosotros hacemos Un curso Que se llama Sanando matrimonios Nos reunimos Los viernes Y para nosotros Ha sido Muy especial Ha sido muy especial Porque es reunirnos Con esposos En un espacio De venga Mire Busquemos este espacio Para hablar De esas cosas Que nos duelen De esas cosas Que nos afectan Que en el día a día En el afán Del día a día En el matrimonio No se hablan Pero que son necesarios Y que si se descuidan Esas áreas Pues en algún momento Pueden terminar En divorcio Y es un espacio Súper lindo Y hemos visto El respaldo de Dios Porque las parejas Que hemos traído Se abren Y empiezan A ver el cambio En sus vidas En sus matrimonios E incluso empiezan A impactar Otros matrimonios Entonces También quiero decirles Eso El servicio Aunque inicialmente Es un sacrificio De amor Porque finalmente Nosotros hacemos Ese servicio Los viernes Y es de 7 de la noche A 11 Y implica Ir a llevar Las niñas A otra parte Implica salir tarde Y recogerlas Implica Estar cansado De la jornada Laboral Pero a pesar Como de ese Esfuerzo Es demasiado especial Mi esposo y yo Lo disfrutamos mucho Y nos encanta Y es un espacio Donde Donde sé que Dios se glorifica Y eso nos llena De vida Y de propósito Entonces Bueno Eso les quería contar Les quería contar Esa experiencia Esas dos historias Que me impactaron Mucho Del retiro El hecho De encontrar Las respuestas En la Biblia Y Enrique Escobar Decía algo Y es que Dios no nos No nos puede ayudar Ni a darnos Disciplina Ni a darnos La voluntad De buscar a Dios Dios nos puede hablar Dios nos Nos busca Pero Dios No nos Incluso así Le digamos Dios Ayúdame a leer La Biblia Todos los días Dios Ayúdame A tener un momento De intimidad Contigo Dios no lo puede hacer Porque en la libertad Que nos dio Nosotros somos Los que decidimos Usar nuestra Voluntad propia Para sacar Un espacio Con Dios Para abrir La Biblia Para leer Y ahí hay un montón De bendición Entonces Yo no he sido La mujer más disciplinada Pero Pero esto me impulsó O sea Fue un regalo Muy lindo Y fue Venga Es que aquí Está la vida Aquí está El consejo Es que aquí Está la respuesta Y bueno Y el resto De esas piedras De esas pequeñas Cosas que limpia Va limpiando Dios Que uno ni siquiera Sabe por qué Le pasan en la vida Y Dios es Revelando Aunque yo llevaba Diez años Y no tenía ni idea Por qué pasaba eso Dios Dios limpia Dios limpia Porque También Pablo Nos decía En el retiro Para Jesús El corazón Es muy importante Y miren Si yo sigo Con esa enemistad Natural Para las mujeres Yo voy a decir Hay tan canzonas Ahí está otra vez Pidiendo un consejo Y realmente no A mí me tiene que mover Los problemas De esas mujeres Las inquietudes De esas mujeres Para yo poderme Extender a ellas Entonces Bueno Este ejercicio Lo hicimos en el retiro Y los que no estuvieron En el retiro Yo los invito A que Esta noche Lleguen Y le pregunten A Dios Qué áreas del corazón Aún no están sanados Y que sea Dios Sanando Esas áreas E incluso mostrando Para que como iglesia Nos apoyemos Los unos a los otros Y que sean Que seamos Que podamos Navegar libremente En amor Por los demás Sin esos estorbos Que en mi caso Era esa enemistad Ya Lindo No me acordaba María Lo de las mujeres Claro Me acuerdo Cuando María llegó Y en sesiones Hablábamos de eso Hay una Algo que nos aprendí Y es el rechazo Que A veces Nacemos Con unos Rechazos O se van formando En la vida Unos rechazos Pero ese rechazo O esas cosas Con las que llegamos Donde a Dios Después Dios se quiere Glorificar en ellas María decía Es que yo no tengo amigas Yo no sé Es que les caigo mal O no tengo amigas No tengo el feeling Pero hoy María es una mujer Que Dios usa mucho Para hablarle A esposas En el grupo Incluso En el retiro Había una pareja De esposos Que María pescó María pescó Y ellos son Y el esposo Es Marcelo Y Adriana Y Marcelo Es como que Yo ayudo Yo doy Yo quiero Ay no yo Yo ¿Adiós me sonjir? No yo Ay muy intenso Yo doy Venga yo Es impresionante ¿Y quién los pescó? María La pareja Y así otras personas Otras mujeres Que María pescó Entonces es Miren cuando Dios decía Es que es cien por cien Y no creen que es cien Para toda la vida No cien por un rato Luego son otros cien Prácticamente es así Sí No O son cien O son cien Realmente A lo que me refería Es cien tuyos En un año Y en el otro año Son doscientos O son mil O son mil doscientos O son dos millones Pero no es que sean Cien para toda la vida Porque Dios Es impresionante Sí Es increíble Dios es impresionante Entonces Y Es Me quiero buscar mucho En la de María Y es porque Muchos Muchos Ustedes Muchos Y aquí no voy a hablar De los que están detrás de ustedes Voy a hablar de ustedes Sentimos Rechazos Bobos Sentimos Rechazos Pendejos Prácticamente Que Dios Va a venir Y va a sanar Pero no podemos Dejarle de hacer No podemos Dejar de servir Por sentir eso Mira que María Tenía esa historia En su mente Y Dios Era como que Quiero que le hables A las mujeres De tu unidad Y pasaron unos años Y me decían No aguanto más Yo necesito hablarles No yo no aguanto más Mori Yo voy a la piscina Yo las veo Yo las vuelvo Y las veo Vuelvo y las veo Yo no aguanto más Yo necesito hablarles Y era así Enelo en ellas El corazón de hablarles Pero hay una cosa muy linda Yo no sé si María Si te acordabas De ese rechazo De las amigas O el Espíritu Santo No te dejó acordar Te acordabas Recordabas eso En el momento de hablarles O simplemente fuiste libre Y les hablaste De manera libre Pero antes Cuando Cuando Siempre las cosas Eras que yo soy la menor Es que Yo no era la más Abierta O sea Pero siempre había En mi mente Como que No me van a pagar Bolas Ok Y si te pararon Bolas Y le pedí a Dios Que me pusiera Los momentos Precisos Para hablarles Y los puso Muy bien Entonces Miren que Y no se clarifican Tu debilidad Que lindo Súper bonito Porque A veces Hay una cosa Que siempre Queremos enseñar Y yo creo Que se puede Profundizar Mucho Lo de María Para una charla Estoy Estoy mostrándoles Material Para cuando Ustedes Vayan a ir A evangelizar Y cuando Se sienten Con alguien Cierto Porque el testimonio De uno Se queda cortico Con todas las cosas Las herramientas Que podemos Dar De la iglesia Contar El testimonio De Luz Contar Lo que le pasó A Paola Contar Lo que le pasó A María Eso es herramienta Es material Para ir a pescar La libertad Creemos que la libertad Es Ay cuando pague Los servicios Y cuando pague Las debes Ay voy a tener libertad Ay cuando me alivie Ay voy a tener libertad Ay cuando tenga un hijo Ay voy a tener la libertad No Cuando hay libertad Desde acá Yo voy Cuando hay libertad Desde acá Yo le hablo Cuando hay libertad Desde acá Yo le hablo a Dios Yo opino Yo le digo Yo le digo a usted Yo le digo al de allá Cuando hay libertad Desde acá Y esa libertad La da Dios Esa libertad Es la que uno Verdaderamente Tiene que anhelar Porque Dios Es como que Hay muchas cosas Y de eso Lo decíamos A una mujer Que tiene un problema Digamos pues gigante Para los ojos del mundo Y eso yo le decíamos Dios nos ha mostrado A nosotras Que nos dice No pasa nada Dios por favor No pasa nada No pasa nada Claro El mundo Te dice acá cosas Ruido 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 Ojo 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 Problemas 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 No te van a poner cuidado Rechazo 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 Pum Uno se estanca Uno se queda paralizado Y no hace nada No se queda paralizado No se queda paralizado No se queda paralizado Y en mi unidad Hay una señora Ella se llama Ángela Es de Brasil Es de Brasil Y resulta que hace más o menos Tres meses Tres meses Ella tiene dos niños Uno se llama Benjamin Y es contemporáneo con mi niño Juan José Que tiene siete años Resulta que Nos acercamos mucho Desde pandemia Porque bueno Que los niños jugaron Y todo eso Entonces hace como tres meses Hablando de colegios Y todo eso Los niños compartiendo Yo me atreví Pues como A hacer Pues como a medio Intentar hablarle algo de Dios O sea Yo todavía no soy experta En el tema Pero Como en lo que he podido aprender Y en lo que Dios me ha dado Logré Miren Ustedes no van a creer Que ella era súper querida conmigo Ella tenía mi número de celular Me hablaba A Juli Cuando nos vemos Baja los niños a la piscina Y todo eso Y ese día No me bloqueo Pero Ese día Yo le hablé Y como que Pues como Ella Ay bueno Sí Yo vi que fue súper cortante Miren Ya O sea Yo bajo O Juan José Asoma Y dice Mami Benjamin Está en el parque Bajamos Entonces yo le digo Ah listo Y dijo Bajemos Y hace por ahí Un mes y medio Que la O sea Yo llego Y Hola Juliana ¿Cómo estás? O sea Como no O sea Como que Jartera esta Y ayer En especial Yo llegaba con el mercado Y las llaves del carrito Pues de ahí De la unidad En mes y medio Estaban perdidas Entonces le dije al portero Mira las llaves No sé qué Me dijo Ay ya le digo a la señora Que las baje Que es que hace rato Lo tiene Y ya le digo Que las baje Cuando era ella O sea Fue ella la que bajó Entonces yo la saludé Y le dije Ángela ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos tomamos un café? ¿Cuándo volvemos a que los niños jueguen? ¿Pero ella qué dijo? Y ella muy de frente Me lo dijo Como Mira es que Yo no creo En las películas Que mucha gente cree Entonces Yo te ofrezco mi amistad Pero si es por los niños Y si es por algo O sea Completamente diferente Yo no quiero que me hables de Dios Yo no quiero que me hables de grupos Yo no quiero que me hables de nada Entonces Y les soy honesta O sea Eso me desbarató Yo sentí como que Como Ay Dios Entonces No, no Pues no Era la primera vez Que lo hacía Y miren lo que me pasó Y era la única Como amiguita Que tenía en la unidad Y que Juan José tenía En el conjunto Entonces Mamá ¿Y por qué ella Benjamin? No Entonces Entonces No sé Yo pienso que sí tengo que pedirle Mucha dirección a Dios Pero sí me cuesta Y ayer me dieron ganas de llorar Y yo estaba con mi mamá Y yo Mami ¿Pero qué le dije? O sea No fue nada malo Ella No mami Pues dale tiempo a las personas Igual también hay que saberle llegar ¿Qué le dijiste? O sea ¿Cómo le llegas? No Pues uno simplemente ve que a la persona A uno le da la oportunidad Entonces uno pues como que Entonces desde eso como que Nada Vamos a quedar calladita Yo no voy a ayudar Eso es lo que el enemigo quiere ¿Quién le quiere responder Antes de que yo le diga? María y Daniel Espere No se mueva Espere ahí Espere Mira Yo no sé si ¿Tú estuviste en el retiro? Sí ¿Te acuerdas que Pablo contó Que Enrique Oró Por él Siete años antes De que él Conociera Realmente A Dios ¿A los catorce años? ¿A los catorce o a los siete? A los catorce Ah bueno Cuando Pablo tenía catorce años Y a los siete años después Fue que esa semilla Que Sembró Enrique Terminó Yo Yo te voy a asegurar Sin temor a equivocarme Que esa señora va a conocer a Dios ¿Cuándo? No te puedo decir el cuándo Pero ella lo va a conocer Y el día que lo conozca Te lo va a hacer saber Y así Tú no te vas a Volver a cuestionar De cuándo Hablar de Dios O sea Para ti simplemente Es mandar un mensaje ¿Cierto? Tú cumples con el mensaje Quien lo recibe Es quien decide Qué hace con él Y cuándo Lo toma o no Yo te puedo decir En mi experiencia personal Que Yo pocas veces He invitado a personas Al grupo Así la gente no lo crea No Se lo Se lo Se lo juro Yo Yo cuento mi historia Y Dios los invita A la única persona Creo que Sin temor a equivocarme Que le dije Que viniera Fue a Leidy Que ustedes escucharon El testimonio de ella Entonces Con sólo una persona No importa que Veinticinco Doscientas Dos mil Te digan que no Con una que te diga que sí Y tú ayudas a transformar Esa vida Tú vas a saber que O Dios te va a ver Te va a mostrar que Hace que todo valga la pena Si tú Por ejemplo Le hablas A una Lady Y tú ves que Esa niña Tiene Una sanación O tiene O tiene Un milagro En su vida Y esa persona Se entrega Y detrás de esa persona Hay mil personas Eso hace que valga la pena Incluso Enrique lo ponía También con el ejemplo De Ananías Ananías Tiene uno más que Pablo Y detrás de Pablo Hay miles de millones De personas Entonces No te desanimes Con uno que te pare de bolas Ya sé que todo valga la pena Qué lindo Ya luego Ya luego Y yo sé que todos lo han experimentado Que cuando uno se encuentra Los más cercanos Y yo le voy a vivir Y aparte de que eran una mejor amiga Teníamos las niñas en el democorio Y yo me iba para alguna de mis charlas Y yo llegaba Y le repetía Era así todo el tiempo Y ella rayaba Digamos que un poquito Casi que de latir Yo nunca iré a hablar Muchos años después Recibo yo una llamada A las 3 de la mañana Era ella Y ella me mató Y que ella Necesitaba Que oraran por ella Y que yo me canto Con la cintura ¿Cuál era? ¡Eh ahí! ¡Eh ahí! ¿Sí? Lo que hice Esto también es cierto Y uno no necesariamente Va a encontrar Una apertura En el corazón inmediato Pero esa persona Si en algún momento Aparece algo Va a saber ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién puede hablarle Adiós de ella? Porque muchas veces No saben cómo hablarle Se sienten indignos Porque se han ignorado Tanto tiempo Pero saben que hay alguien Que se sienten indignos Que se sienten indignos Dejen ser la fanática Hablame de ella Mira que yo te quería decir Que ese era mi temor Al principio Cuando yo tenía un grupo Que se habían convertido En amigas Pues eran las vecinas Que nos veíamos todos los días Que celebramos los cumpleaños Y que yo no sabía Cómo hablarles Y yo al principio dije No, pues Voy a predicar con mi vida Y yo trataba De ser siempre honesta Pues no, no trataba O sea Pues yo sigo a Dios Entonces yo Pues yo trato De Sí De ser coherente Con Dios Y fue muy bonito Porque cuando yo Un día le dije Bueno Dios, listo Yo le quiero hablar A las vecinas Pero entonces Dios Poneme los momentos Adecuados Porque yo no sé O sea Yo no sé si ustedes saben Tener una conversación fluida Con niños de dos años Es imposible Pues gritan Se pegan Se caen Y le jala el pelo El otro Entonces siempre Las conversaciones eran Hola, ¿cómo vas? Bien Ay, espérate No, bien Entonces Entonces obviamente Para mí Pues yo decía Yo cómo les hablo de Dios Entonces luego Pues los muchachitos lloran Se caen Bueno Y yo le decía No Dios Poneme los espacios Específicos Y de verdad que Dios Es súper bonito Así como Enrique decía Que Él entendía El mensaje Como Como El quien le preguntara A qué se dedicaba A ese le iba a hablar En mi caso Con las vecinas Fue Separadamente Porque había Vecinas que eran Muy líderes Y que siempre Tenían como La vocería En la conversación Y yo no era esa Y tal vez Yo en medio De un montón De conversaciones Y yo decía Como Dios Yo voy a quedar A un segundo plano Pero en determinados Momentos específicos Dios me puso Entonces específicamente Una vez con una Ella llegó y me dijo Es que estoy muy brava Con mi esposo Tuvimos una pelea Entonces yo estoy muy feliz Porque Tengo la cuota inicial De un apartamento Por si nos separamos Y ahí mismo Dios Me dijo Hable Y yo le dije ¿Sabes qué? No es No es Así tú te separes De tu esposo Vas a estar ligada A él Y empecé Y le prediqué Y allá le caló El mensaje Y ya siempre Que tenía Algo con el esposo Me buscaba Listo Después otra Separadamente Nos encontramos En las escaleras Subiendo Y me dice Y yo ¿Cómo vas? Y me dijo Más o menos Y yo ¿Qué pasó? Renuncié al trabajo Me siento súper mal Tengo mucho miedo Es que yo En la niñez Tal cosa Mi papá nos abandonó Y económicamente Y no sé qué Y tengo esta posibilidad De trabajar con mi esposo Y yo le dije Venga Oremos Dejó Pues estaba en un momento frágil Oré por ella Hoy trabajo con el esposo Y siempre Me tiene Como Como en su radar Cuando necesita Un consejo valioso Porque ese consejo De trabajar con su esposo Le cambió la vida Luego entonces Con Marcela Que Marcela Ya ha hecho Sanación de corazón Ha venido acá O sea No a todas Yo las he traído Al grupo Pero específicamente Cuando yo le dije A Dios Dios Poneme los momentos Específicos Dios supo Que necesitaba Ser Separadamente Que en los temas Específicos Entonces Decirle a Dios Que te muestre Si específicamente Con esta niña En ese momento No funcionó Va a llegar el momento Y Y si no es así Pues Hay maneras De evangelizar Pero para mí Era muy importante Ser precisa Para mí Era muy importante Llegar en el momento Justo Con el mensaje Adecuado Para cada una Y Dios Me lo ha permitido Así Y hoy De todas esas mujeres Que me rodeaban Hoy Todas Me tienen Como un referente De alguien De oración De alguien Que pueda Dar un consejo De Dios Y todas Con temas Diferentes Hola Yo vengo De una familia Numerosa Pues somos Ocho hijos Y bueno Están todos Regados En otros Países Otras ciudades Mi mamá Vive con mi hermana Pero mi hermana Es gnóstica Con Agnóstica Con varios tíos Entonces yo voy A la casa Y ella siempre Y me dice Ya vio esos sacerdotes Tal cosa y tal otra Ya vio esas monjas Violadoras Ya vio no sé qué Y yo ya le volteo los ojos Entonces mi mamá Me dice Ay mi hija Vea me ve haciendo el rosario Y me dice esto Me ve haciendo esto Y a toda hora Que mamá Por qué reza tanto Yo le dije Vea Primero que todo Cuando ella le diga esas cosas Póngase oídos sordos No le haga caso Usted está en su habitación Usted está tranquila A mi hermana le dije Gloria Mira No compartas lo mismo Si no te gusta Pues No le estés diciendo A mi mamá Qué no debe de hacer Y qué no puede hacer Porque es que finalmente Cierto Entonces A ella Yo le hablo a mi hermana Pero no Y a una tía Logré que viniera una vez Le di Aquí se trató muy bien Paolita Se hizo muy buena acogida Y le dije Cuando quiera Nos vemos allá O bueno Buscamos la manera Y con mi hermana Pues Conseguí algo Mi mamá está muy cojita Pero la acompaña a la iglesia Que le queda a dos calles Y Y le dije Me hace el favor Y entonces Hay que darle para los pasajes Pues porque son Son dos calles A ver qué me decía Entonces conseguí Que la lleva Y después Mira el relu Y ve y la recoge Entonces He conseguido esto Y que no la molesta Y que está más tranquila Entonces Más paciente Mi mamá Y alegría Cuando voy Excelente Juli 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 ¿Cierto? Juli Si Dios Te preguntaría Juli ¿Dejarías tus amigas Por mí? Porque es algo Que te duele Porque claro Y yo soy muy sociable Yo te entiendo ¿Dejarías tus amigas Por mí? Y tú en el fondo Sabes que le debes decir Sí ¿Cierto? Así llores Cuando le digas Dios Sí Dejaría mis amigas Por ti Ese día Juli Te las manda Porque ya sos libre Y te manda O esas Y amigas nuevas O amigas nuevas Sí Entonces Nunca sientan Esclavitud Con nada Ni con nadie No sientas Esclavitud Si sientes Libertad Ahí Dios Te bendice Ahí es donde Dios Dice Ajá Y te doy Tranquila Ella misma O le pide a usted O le pide a otro Que por favor Le hablen de Dios Porque lo que dijo Dani es muy sabio Ella ya dejó Tú dejaste una semilla ahí Y ve que una mujer Que es mamá Que es joven Que vive en la misma unidad De ella Que somos personas iguales Comunes y corrientes Ve Me dijeron que era súper fácil Y tengo algo Porque estar en el mundo Es duro Pero con Dios Es estar en el mundo Sin ser del mundo Y ella va a ver Eso en ti El rechazo duele Pero cuando es un rechazo Por Dios Es muy diferente Vale la pena Jolie Germán Y ya con esto Terminamos Yo recuerdo De ella Que me ha de reír Y le está diciendo yo Isabel Le digo relájese Relájese Porque Uno en la vida Tiene Uno sabe cuando le llegan A uno las cosas Y en qué momento Usted se preocupa Por la amiga Y es verdad Porque uno a la larga Uno está en una unidad Solo Se consigue a alguien Y ah que tan bacano Ya al menos Tengo con quien hablar Va Esta mujer Vino a este grupo Y usted no sabe Cuantas veces Yo la rechacé Y yo rechacé Este grupo Llámanme locos Lámanme sectas Eso Usted cree que es eso Y ahora cuando hablaban Lo de Lo de la boleta Y eso Yo era de los que decía Sí, sí Venga vámonos A ver si Venga Dígale A ver si Cuando tengamos Un problema económico Vaya llámenos A ver si 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 le van a resolver Y estamos hablando Los esposos O sea Cierto Y esta me hablaba Y me hablaba Y lo peor del caso Era que yo la veía Por la noche Viendo unas cosas ahí Y Y Y yo decía No Por Dios No había mamado Y escuchando a esa gente Ahí encima Las prédicas Y esta me hablaba De una prédica Y yo no le entendía Que era una prédica Yo solo veía Un mono ahí Toda la noche Y yo con ganas De darme un partido De fútbol Como en un programa Una película Y dele Y dame donde estoy Ahí le digo Dime donde estoy Y venga le cuento Y llora esta mujer Porque yo diezme Y yo le decía Muéstrame en la Biblia No Yo no Es que el Antiguo Testamento Es que eso está escrito Eso está acomodado Eso no tiene nada Que ver con esto Y le estoy diciendo Yo ya ni acá Y que no El diezmo Y me hablaba Yo no sé dónde No sé dónde Bueno una vez Me metió En Sanando Corazones Y yo listo Hagámosle pues Y si ya quiere Que yo haga eso Yo lo hago Y el que estaba Empieza con el cuento Del diezmo Y usted diezma Y yo no Yo no diezmo Y yo le dije Ay Isabel Yo como que estoy Volteando la torta Porque es que Yo no voy a Yo no voy con el cuento Yo le hago caso A lo demás Pero yo con el cuento Del diezmo No Porque bueno Hace Veinte días No sé cuándo Un mes Le dije Ayme ¿Vos cómo es que diez más? El solito El solito Y bueno Y entonces ¿Y eso cuánto hay que dar? ¿O qué? Y me dijo No lo que vos querás No, no Eso no es lo que han dicho Le dicen Aún que el diez por ciento Entonces yo hacía Calcular No, pero es que No lo que el corazón Y yo le dije Bueno Yo me quedé callado Cuando le dije Bueno Pésame la cuenta Pues y Y hágala usted Hágame Hágame el cuento Y hace veinte días Le dije Isabel Yo no he diezma Isabel Yo no he diez Así le digo O sea En verdad Uno Uno se estresa Se estresa Se estresa Porque uno cree Que con eso Y le voy a contar Yo tenía Yo Isabel Se montó en un negocio Y el negocio Isabel Tenía que Hablar Y entonces ella me dice Hermano Es que vos tenés un don Para hablar con la gente Que es horrible Porque vos Todo el mundo te escucha Y ella cree que yo tengo ese don Pero no Yo no es que tenga ese don Sino que Entonces Me puso a hablar en el negocio Con los amigos míos Y con familiares Era un negocio De Bueno Hoy día Ninguno me habla Me bloquearon Y yo tenía un amigo Un amigo nomás De vaca No queman Cada rato Me mandaba Cosas de Estados Unidos Y Me dejó de mandar Ya no me manda nada Y entonces Yo le dije Isabel No, no Sabes que no Volvo con el negocio Tuyo Dejen los amigos Nadie me habla Y yo le digo A Isabel Yo a varias personas Le hablo de Dios Y les digo Pero yo por ejemplo Yo no les digo Vengan acá Yo los Canalizo a través De Isabel Porque ella tiene Esa propiedad Pues de eso Y hay gente Que ha venido Hay gente que lo sigue Otros sí Otros no Usted no sabe Con quién ando yo Mija Y me han tratado De loco Me dicen ¿Cómo es? Jesús Jesús Y bueno Y yo sí le digo Sin embargo Le sigo hablando Y ahí está Eso no Eso no Pare de hablar Lo que dicen ahí Eso a uno El que lo quiere escuchar Lo escuche Y el que no Vale huevo Y el que no quiere Era amigo de uno No es amigo de uno Y chao Se acabó Bueno para terminar Quiero que me digan Así sea con la cabeza Cierto que escuchar Los testimonios De los demás Edifica demasiado Nos da material Para también ir a evangelizar Nos da material Nos edifica Pero hay una cosa Muy linda Nos une como iglesia Este momento Que es un momento Después del retiro Donde sentimos Tanta unción Y vimos cosas Tan bonitas Estar acá Y decir Germán Le habla Juli Luzma Nos habla a todos Dani Aconseja a Juli Eso es iglesia Voy a cerrar Con esto Que Isa me decía Ayer Que fuimos donde Tres mujeres Mano Isa y yo Isa le decía A ellas Tranquilas Llegó la iglesia Yo Wow Tranquilas Ya no están solas Veis Siento presencia Ay que lindos Ya no están solas Ya llegó la iglesia Donde ustedes Y eso es cierto Éramos tres Ahora todos juntos Pero eso nunca Se sientan solos Nunca 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 Se sientan solos Vengan acá Hablen Citen Séquenos Así como Isabel Lo secó Con la enfermedad De mi mamá Séquenos A nos juntos Porque estar juntos Nos edifica Hablar A aconsejarnos Escuchar lo que le pasa Al otro Nos edifica Y no se sienten solos Y reciban esa frase Que Isabel le dijo Ayer a esas tres mujeres Tranquilas Llegó la iglesia Porque es una iglesia Formada por Jesús Bueno ¿Quiénes van a orar Por los demás? ¿Quiénes quieren orar? Joana María Alejandra ¿Qué quiere? Dore Paola Paola Sí Paola Claro ¿Quién más? ¡Ay! ¡Pablo! ¡Ministro! ¡Hola! ¡Pablo! Ven Y yo voy a orar Por dos personas Con luces Como me mira Bueno Un abracito Ya entonces Se hacen las personas Acá Que van a orar Hoy por la noche Se acuerdan de María Clara Lo que no se Hace We're going to be We're going to be All right We're going to be We're going to be